Esto pasaba minutos antes de las 12 de la noche en San Juan. Un terremoto, un sismo, movió la provincia y gran parte del país. 6.4 grados escala Richter, así prácticamente en el corazón de la provincia de San Juan, a muy pocos kilómetros de la capital, se movía todo a lo largo de dos minutos. Esto ocurría cerca de la localidad Depositos. La profundidad de este sismo fue de 8 kilómetros. No hay víctimas fatales, al menos se contabilizan 3 personas heridas. Dos de ellos son niños, un adulto que está en grave estado. Y este sismo que se sintió, además de la provincia de San Juan, en otras provincias argentinas como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, e incluso en la provincia de Buenos Aires. Después de este movimiento fuerte, se registraron dos réplicas más, perceptibles a escala humana, pero después otros 30 movimientos. Mirá lo que fue esto. Hasta los autos se movieron, estacionados y frenados. El potencial del sismo movió vehículos, movía el agua de las piscinas. Sorprendía a los que estaban cenando allí, como por ejemplo estos dos vecinos, mirando la tele. Y de pronto, uno se agarra con el otro. ¿De dónde viene esto, no? Miren, un noticiero. Estaban presentando la actividad del gobernador de la provincia, con el ministro de Educación. Y de pronto esto. Escúchenlo. Miren, miren cómo se movían los reflectores en la parte superior, inclusive de toda la escenografía de este programa, que perdió hasta el audio. Claro, y después lo recupera. Estaban en vivo. Miren los potes de luz, cómo se movían. El techo, se movía todo. Ahí vuelven, escúchelo. Se está moviendo absolutamente todo. Mirá las luces. Se sigue moviendo la pantalla. Se sigue moviendo el video wall. De a poco hay que estar tranquilos. En casa también todos muy tranquilos. Vamos a estar con algunos datos y detalles de lo que ha sucedido. Los chicos están ingresando nuevamente al piso. Y si bien el colega pedía tranquilidad, se le escuchaba en la voz cierta tensión, ciertos nervios. De hecho, una de las colegas se fue rápidamente del estudio a llamar a su madre con el miedo que genera este tipo de situaciones. Si llamás por teléfono no te podés comunicar. Probablemente hoy y en este momento mismo todo el mundo está intentando comunicarse con su familiar para saber cómo está. Y lo que pasaba era esto, ¿no? Sobre todo en las construcciones más antiguas, aquellas que tienen en algunos casos hasta medianeras de adobe todavía, que caían, siempre aclarar, bueno, esta es la ruta 40, por ejemplo, la famosa fisura de un kilómetro, aclarar que San Juan ha modernizado mucho su estándar de construcciones, que son antisísmicas, pero claro, en algunos casos, y no los más cercanos a la capital, suceden estas cosas, ¿no? Donde lamentablemente aquí se dieron pérdidas materiales, pero no vidas humanas, y esto es lo importante. 15 son las personas que han tenido que ser evacuadas y estamos en comunicación con Aníbal, que vive en Mediagua, en la provincia de San Juan, a 60 kilómetros de la localidad donde se sintió este sismo. Buen día, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Si se puede decir, buenos días. ¿Cómo viviste el sismo? Con mucho miedo, gracias a Dios mi casa no le pasó nada, porque es un antisisme, como ustedes estaban diciendo, pero han habido muchas personas que lamentablemente no han tenido la misma suerte, y bueno, fue muy fuerte, muy fuerte. La verdad que de todos los temblores que hemos pasado, este para mí ha sido que se lleva el premio. Aníbal, ¿cuánto duró el movimiento más o menos? Todo parece eterno, pero ¿cuánto duró aproximadamente? Sí, más de un minuto y medio, más de un minuto y medio. Y el tema es que empieza temblando despacito, y nosotros como que ya estamos tan acostumbrados a los temblores que no lo dejamos pasar, pero este empezó temblando despacito, no tomamos los recaudos necesarios, y bueno, y te agarra desprevenido prácticamente. ¿Y en esos casos qué tenés que hacer, Aníbal? Cuando empezó el sacudón fuerte, tratar de ponerte debajo de algo firme como las vigas, mesas, lugares que te protejan. No salir corriendo, como pasa mucho porque el miedo te hace hacer tonteras, de salir corriendo porque te llevas todo por delante. Inclusive no podés pararte porque el piso es como si estuvieras parado sobre el mar, o sea, ondula el piso como si estuviese dentro de un barco. Igual, igual que si estuviera en un barco. ¿Qué estabas haciendo, Aníbal? Y las cosas empiezan a desprender. Estábamos por cenar, justamente estábamos por cenar. Y como siempre, acá tiembla seguido, tembló a las ocho, ocho y media, tembló fuerte, pero como siempre no le damos importancia porque estamos tan acostumbrados a esto que decís, bueno, ya pasa. Este no pasó, este no pasó. Se nos empezaron a caer las copas, las cosas se empezaron a dar vuelta. Para colmo tengo mis nietos, me traje mis nietos desde Mendoza para que pasaran unos días conmigo, pobrecito, y se asustaron tanto que no sabíamos cómo contenerlo. Pero en estos casos nosotros, llorando, asustados, gracias a Dios son muy obedientes y siguen las instrucciones de cómo son porque estamos todos prácticamente intruidos con el tema de los temblores porque la defensa civil acá funciona y nosotros hacemos caso a la defensa civil. Y, bueno, a ver cómo gestionar. Hablas de que tu casa tiene una construcción antisísmica. Sin entrar demasiado en detalle técnico, ¿qué es la diferencia entre una construcción normal y una antisísmica como la de tu casa? ¿Qué es lo que cambia? El material, los hierros, la forma de hacer la base de la casa, la base tiene que ser bien hecha, consolidada, no usar malos materiales, no mezquinales, porque la mayoría, viste, que muchas veces le saca un poquito, total no le va a hacer nada, no pasa nada. Sí, pasa, pasa. Yo le aconsejo a todo el mundo que va a construir en otras zonas así, pasa, porque en lo que menos tenés que mermar es en los cimientos, por ejemplo, no mezquinar fierros, no mezquinar materiales de ninguna clase. Entonces la casa es firme. Yo te digo, mi casa anoche era como de goma, por Dios. Yo jamás había visto que se moviera tanto, que se cimbronara todo, que las paredes, una iba para un lado, la otra la veía, que se vio para el otro, y gracias a Dios no tengo ni una atrizadura. Y así mucha gente tiene la construcción antisísmica. No así, lamentable, como ustedes decían hace rato, hay mucha gente que no tiene su casa antisísmica, que son construcciones muy viejas y han tenido que lamentar la pérdida de la casa. Y ahí en Mediagua, donde vos vivís, ¿se vio mucha destrucción? ¿Hay daños materiales? ¿Hay casas que se han caído? ¿O el estándar antisísmico los ha puesto cubiertos? Hay paredes, por ejemplo, medianeras, que son prácticamente muchas veces, es lo que te digo yo, la mezquinada, porque es una medianera, pero sí, se han caído. Y gracias a Dios no ha habido que lamentar ni daños personales, y algunas cosas sí, se han caído. Por ejemplo, estanterías, televisores, los plasmas que tienen una patita muy chiquita, ¿cómo se llaman? Las repisas, cosas que se colocan en las repisas. Muchas veces uno tiene la mala idea de poner cosas pesadas sobre las repisas, y eso se te puede caer en la cabeza, te puede jugar en contra de todo eso. ¿Y sabes de heridos ahí en la zona? Son muy leves los que hay, son muy leves, por cosas que se te pueden caer encima nada más, pero son muy leves. Gracias a Dios, han estado, hemos estado, gracias a Dios, bastante, ¿cómo te puedo decir?, alerta a todo esto. Claro, ahora Aníbal... Porque han estado temblando todo el día. Claro, eso es lo que te iba a decir. Evidentemente, la construcción se puso a prueba como nunca, porque vos nos decías que ya a las 8 de la noche percibías movimiento. Sí, sí. Inclusive, te digo, después siguió temblando, a los 10 minutos 15 vino una réplica de grado 5, creo que fue, que es lo que te termina de destruir, eso es lo que te termina de tirar lo que no se cayó, porque ya te afloja y después lo demás te termina de caer, y gracias a Dios no pasó nada. Sí, toda la noche han habido réplicas, hemos estado despiertos, hemos dormido sentados, vestidos, por la réplica, porque esas son las peores. El movimiento lo empezaste a sentir a las 8 de la noche, y durante toda la madrugada sentiste movimiento también? Sí, 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 más de 30 veces ha temblado. Y temblado, ¿no?, que vos no lo percibís, temblado, o sea, fuerte. Movimiento, sacudones, eso es lo que te termina de destruir lo poco que te puede llegar a quedar en pie, o algo que se aflojó. Por eso nosotros estuvimos revisando la casa permanente toda la noche, acomodando un poco de cosas, tirando lo que se rompió, pues se rompieron copas, jallas, cuadros que se cayeron. Bien, todo lo que está suelto. Ahora, Aníbal, ¿qué te pasó con el suministro de luz, de agua? ¿Qué pasó con esto? Mirá, los primeros 10, 15 minutos se cortó la corriente porque es un sistema automático. Agua, sí, ha habido, no nos podemos quejar. Si bien tenemos nosotros sistemas de bombeo para abastecer el agua de la villa, pero gracias a Dios no se cortó. Sí, las comunicaciones se saturaron porque todos están llamando, todos quieren saber cómo estamos, qué pasó con este, con aquel. Entonces, bueno, se saturan las comunicaciones. Pero bien, bien, gracias a Dios, bien. Yo te hago pregunta de porteño, Aníbal, perdón, pero bueno, vos recién decías abajo de una mesa, quizás en un lugar seguro. El marco de la puerta, históricamente, yo escuché el marco de la puerta, es el lugar más seguro, recién veíamos casas que estaban totalmente derrumbadas y habían quedado los marcos de la puerta parados. ¿Esto es cierto que es un lugar seguro para ponerse? ¿Mito o verdad? Mirá, dentro de todo, dentro de todo, cuando uno, cuando vienen este tipo de cosas así, es lo primero que hay que atinar, porque salir corriendo es un error. Porque si salís a la calle, se te puede caer un poste con corriente, o te puede pasar mil cosas, porque te digo, se mueve tanto el piso que no podés caminar. No, no, es como, no sé, no podés caminar, es como si estuvieras caminando arriba de un barco con una tormenta. Mariano. Víctor, no pudiste dormir en toda la noche, pero ¿cómo está en esta mañana? Hemos dormido vestido, sentado, bien, media agua está bien. O sea, estamos revisando todo, porque con la luz del día se ve qué puede haberse roto, qué se puede haber agrietado, qué no puede quedar parado. ¿Las calles cómo están, Aníbal? Sí, sobre todo bien. Hemos visto rutas que se han visto damnificadas. Sí, sí, sí. Hay rutas que, por ejemplo, las que van a los Berros, que es para el oeste, se han visto afectadas mucho. Se han visto afectadas mucho, igual que la ruta 40. Pero acá la parte de la ruta 40 está en construcción, y esta construcción se ha detenido, y esas partes donde está en construcción, como que el terreno se ha aflojado, entonces se ha agrietado y mucho.